¡Suscríbete al canal! Por la noche y la mañana hace frío, pero a partir de las dos, de lujo. Bueno, pues hoy nos vamos a la divisoria a hacer unas hendicas. Y ya de paso, como habéis visto al principio, probaremos el funcionamiento y las características del Garmin BNU2. Así que vamos al lío de disfrutar. Bueno, entramos ya en zona de tierra. Ahora subiremos un poquito. Y luego ya a disfrutar de ese par de sendachulas. Joder, qué contento estoy, macho. Con el cambio que ha dado la bici, con las ruedas nuevas, las de T-Swiss y con el manillar, macho. Estoy mucho más relajado, la postura es mucho mejor, mucho más ratonera. De verdad, muy contento. Y la bajada de peso, sobre todo. Eso se ha notado mucho. Así que voy a seguir disfrutando de este bicho y de estos parajes. No me digas que no es guapo este sitio, eh. Hostia. Fíjate, macho. Bueno, pues por ahí vamos a empezar la primera senda. Que la hice el otro día con mi amigo Javi Neira. Y nos lo pasamos del lujo. Dije, bueno, pues como me lo he pasado también, pues por lo menos la siguiente vez. Traeré la cámara y así, pues eso, el que no la conozca, pues... Pues ya sea un sitio donde divertirse. Ahora vamos al lío. ¡Suscríbete al canal! 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 No quieres que vaya, joder. Me hace la pena subir un poquito para luego dejarte estas bajadicas chulas. No quiero, no quiero. No quiero ser nada. Me encanta, ¿no? Qué guay. Ha estado chula, ¿verdad? Bueno, pues vamos a por la siguiente. A nuestra huestecica vamos ahora. Oh, my. ¿Qué quieren apuntar, macho? Se levanta la rueda de delante. Hay que contrapesar. Bueno, pues lo que os he dicho, una breve parada para enseñaros el Garmin Venue 2. Pues empezamos hablando del Garmin Venue 2, primera característica. Es táctil, ¿veis? Tiene, te dice la última actualización, la última actualización, los kilómetros que has hecho. Puedes conectar las luces Garmin o, en este caso, la Von Trager, la Flare RT. Tienes el resumen de salud. Yo le llamo el paramédico a este, ¿sabes? Controles de música porque puedes escuchar la música, ¿sabes? A través de este reloj tiene el tiempo, claro, todo esto enlazado con tu teléfono. Tiene lo que es el tiempo. El siguiente te viene la sesión térmica y demás. Notificaciones cuando te llegan, calendario, la zona del sueño. Esto es una pasada, ¿sabes? Este lo programas en el teléfono, o sea, en la aplicación de Garmin Connect. La pulsometría, la respiración, el nivel de estrés, el body battery del cuerpo, la frecuencia cardíaca, la hidratación que llevas, las calorías, los minutos de intensidad. Ahora, creo que se verá bien. Los pisos subidos, los pasos... Bueno, es una salvajada. Bueno, luego nos vamos a la parte de atrás. Es un sensor de última generación de doble láser, ¿vale? Esta es la gomita para la carga. Espero que se esté viendo todo bien. El GPS tarda cero coma en conectar. Nos vamos a lo de la bici. Tiene también una opción para controlar la cámara del teléfono. Bueno, y fijaos, ¿eh? El tiempo... O sea, la cantidad de... Es una pasada. La cantidad de deportes que puedes hacer con esto. Caminar. Caminar interior. Carrera. Cinta. Pista cubierta. Subida de pisos. Natación. Piscina. Fuerza. Hit. Senderismo. Cardio. Yoga. Pilates. Elíptica. Escaladora. Escaladora en interior. Escaladora en bloques. Remo indoor. Remo. Padel surf. Golf. Esquí. Snowboard. Esquí de fondo. Hidratación. Desafíos. Disgolf. Raqueta de invierno. Tenis. Pikeball. Ni idea de esto. Padel. Estos... Escucha, es que me canso. Me canso. Solo de... Han hecho una auténtica salvajada con este coche. También tiene el VO2 y demás. El tiempo de recuperación. Correa antialérgica. Y ahora os cuento la chuleta. Bueno, no lleva nada. Yo lo llevo en modo... Menos es más. Que digo yo. En el modo ahorro de batería. Que solo... Solo lo ves cuando giras la muñeca. Bueno, y lo que os digo aquí. Llevo probándolo varios días. Y coincide plenamente. En el modo smartwatch. Smartwatch. Con monitor de actividad y monitorizado a través del sensor de frecuencia cardio. Que a las 24 horas en la muñeca. Once días, macho. Y es cierto, eh. O sea, sin hacer uso del GPS. Once días. Con el reproductor de música. Once horas. Con el modo GPS. 22 horas. El modo GPS. Con la reproducción de música. Además. Ocho horas. Y en el modo pantalla. Siempre activado. O sea, que esté todo el día así. Dos días. ¿Vale? Entonces... Está muy, muy guapo. Y encima. Lo que te digo. Antialérgico. No pesa nada. El GPS se conecta en cero coma. Y... Oye. Pues es otra... Otra opción. Si no quieres llevar el GPS en la bici. O si eres de correr o de cualquier otro deporte. Pues es una opción muy buena. Precio de venta público. Eso sí. Se ve un poquito el precio. 399. ¿Vale? ¿Vale? 399 euros. ¿Vale? El juguete este. ¿Vale? Está unida. Así que eso. Bueno. Espero que os sirva. Y si tenéis dudas. Pues... Que os ha sacado de dudicas. Cualquier duda. Me la dejáis aquí en comentarios. Y yo la resuelvo. Venga. Vamos a seguir. Por cierto. Se me olvidaba. En modo bici. Tienes hasta cuatro pantallas. ¿Vale? Con velocidad. Velocidad media. Eh... Cadencia. Cadencia media. Eh... La... El... El... El pulso. La frecuencia cardíaca. Las zonas FC. O sea. Como un Garmin. Del GPS de la bici. Pero... En pequeño. Bueno. Y ahora vamos ya a por la... A por la segunda Sendika. A seguir... Disfrutando. ¿Vale? En pequeño. Fuente de la… De el camino. No hay un Este vergo. En pequeño. No hay un intervo... Teogo... No hay un intervo... El número de traerista. Loasta cuad 시도. pero tu vienes que evitó cuando se abrió este ojo ah ¡Mira, mira, mira! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Mira, mira, eh! ¡Brutal! Toma, recreo, guapo tú. ¡Joder! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, macho! ¡Qué maravilla! 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 ¡Venga, Jesús ahí! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!